CULPADRE 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 POR HABER ESCOUCHADO TU VOS Y CULPADRE DE HABERTE TENIDO Y DATE EL CALOR CULPADRE POR HABER ESCOUCHADO TU VOS Y CULPADRE DE HABERTE TENIDO OTRA VEZ TODO SE CASA PAINTADO EL GRITO DE ESA MUJER ES SOLTERA CULPADRE 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 POR HABER PERDIDO A QUERER POR HABER ESCOUCHADO TU VOS INCULPADRE DE HABERTE PERDIDO OTRA VEZ UNA PALMAS ARRIBA UNA PALMAS ARRIBA TODO EL PAÍS 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 PALMAS ARRIBA TODO EL PAÍS TODO EL PAÍS TODO EL PAÍS TODO EL PAÍS ECHO LA VERA LA PERA VIVE VÁMOLO FAN CLÚ LOGO COMO DICEN CUANDO LA VERAS SI LA CREZÓ TENGO UNA ESPINA Clavadita QUE EEN MI CORAZÓN Que despacito está matándome y que de penezo muñeco, amigo, mi seno. Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba. Vamos todo el país, la gente de Tucumán, la gente de mi catamarca querida. Cuando la veas diré que yo tengo una esquina clavadita en mi corazón. Que despacito está matándome sin compasión y que de penezo muñeco. A ver, muérdeme las luces, todo con las palmas arriba, palmas, palmas. Panito arriba, 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 haciendo palmas, haciendo palmas. Panito arriba, arriba, haciendo palmas, palmas. El que no hace palmas está casado, es gobernado. El que no hace palmas está casado, es gobernado. Soy soltero, soy soltero. ¿Cuánto diablo? Como Buenos Aires, esta noche, toda la noche en el tornado. ¿Dónde están las palmas arriba? Levante, levante, levante. Este tema para todo el país, vos que estás en casa. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Y dónde están las palmas? Levante, 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 levante. Me subí con otra, queriendo olvidarte. Y me fui posible, de mi mente, arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante. Te quise olvidar, tus besos volar. Estuve con otra y me quedo, la soledad. Y yo, la hice mía, que en ella perdería. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro. ¿A dónde están los cuarteteros en pasión? ¡Vamos! ¡Vamos en casa! ¡Arriba todo el mundo! Para toda la familia. Aún no sé por qué me fuiste de mi lado. Te lloré tu partida como un niño abandonado. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero aplicarme en tu piel y contigo. Lo canta la tribuna, lo cantamos todos. ¡Lo dicen! Si me fui olvidar, tus besos volar. Estuve con otra y me quedo. A ver, ¿a dónde están las palmas? ¡Vamos en casa! ¡Vamos en casa! Si me fui olvidar, tus besos volar. Qué absurdo y qué tonto lo baila el país que con otro cuerpo te iba a olvidar. Mientras me treba en ti yo pensar que es que yo te llevo grabada en mi piel. Te quise olvidar, tus besos volar. Estuve con otra y me quedo la soledad. Y yo, la hice mía, que en ella me veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Y arriba, haciendo palmas, haciendo palmas. ¡Bien! ¡Bien! Rosario de la frontera. ¡Vamos, alta, loco! Recuerdo bien el patio de tu casa. Mi sitio favorito el fin de semana. Con la luz apagada. Para ver las estrellas hacia el sol. ¡Vamos! Tu y yo eran algo tan detestables. No permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba. ¡Vení, Marce! ¡Vení, Marce! ¡Vení, Marce! Hacia el sol. ¡Mi amiga Marce! ¡Vamos! Al sol. ¡Cómo canta pasión! Cuando me atrapa la melancolía. ¡Vuelven eso sin olvidar! ¡Tú eres algo para siempre! ¡Tú eres algo para siempre! ¡Vivíamos al trope! ¡Nadía, Marce! ¡Gracias, Marce! ¡Vamos! 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 Cuando me atrapa Santa Fe Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas Viviendo como en fracas, reventidas Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Los hichas de River Y mis hichas de Boca ¡Elo! ¡Buenos aplausos! ¡Los aplausos! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Cómo arrancamos! ¡Muy energía, papá! ¿Cómo arrancamos el aplauso de toda la tribuna? De todo el país ¡Qué abrazo, por Dios! ¡Qué bueno! ¡Grabia! ¡Qué lindo! ¡Es tanto tiempo que te estaban esperando! Este sí que transpira la camiseta, Marcia ¡Oh, no para! La verdad que es una alegría por sobre todas las cosas Agradecerle a toda esta tribuna de pasión Que es increíble como nos recibieron Gracias a todos los fanglubos, a todas las chicas, a todos los chicos Esto es increíble porque Arrancamos el 28 de diciembre Hasta el día de la fecha llevamos ya 80 shows ¡Wow! ¡Sí, bar! De lunes a lunes No, y me consta porque estuve en Córdoba toda la temporada Y era Damián Córdoba por donde ibas Había un show de Damián Córdoba Te recorriste la provincia entera Disfrutándolo mucho Le mando un saludo a toda la gente del país Que nos está mirando en este momento Decirle que se vienen muchas cosas muy positivas Muchas metas por cumplir en este año 2017 Y principalmente feliz por este momento que estamos viviendo Totalmente Bueno, vení buscando mucho este lugar Así que está bueno el reconocimiento de toda la gente de todo el país Que se esperaba aquí en el programa Cerrando en el día de hoy Nosotros No, y aparte las redes sociales, las fanáticas que tiene Damián Yo no sé si muchos artistas tienen la cantidad convocatoria Todos los días arengando ¿Cuánto Damián a pasión? ¿Cuánto Damián a pasión? Y es que no podía, no podía El estilo algo, cada vez va a ser más seguido y más seguido Vamos todavía, más cuarteto Vamos todavía, la verdad y verdad Gracias a toda la banda, a todos los músicos que nos han acompañado Nosotros de esta manera nos despedimos hasta el próximo sábado Con mucho cuarteto Damián Obviamente Y además, si se quedan con ganas esta noche también la repe Esta noche los esperamos a todos aquí en Buenos Aires en el Tornado Noche totalmente inclusiva, los esperamos a todos Totalmente toda la noche La van a pasar muy bien, gente Gracias por estar del otro lado, buena semana Gracias familia, nos vemos el sábado que viene esta noche la repe Y se dice, no, tiene más temas Vamos a seguir hasta las seis de la tarde a puro cuarteto Seguimos entonces con Damián Córdoba ¿Qué tal amor? Tanto tiempo sin verte Hoy quiero decirte Lo mucho que te amo En esta tarde de Buenos Aires Y para todo el país Quiero decirte Que nunca dejé de pensar en ti Atención, 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 atención A todos los que están en la casa Si vos que me estás mirando del otro lado Que estás en tu casa y tomando unos mates Que estás compartiendo en familia Que estás a full Y toda esta tribuna Mirá, tómame toda esta tribuna Con las manos arriba Con las manos arriba Todos locos A la cuenta de cuatro El que no salte es el más aburrido Porque el cuarteto es alegría Todo el mundo saltando arriba Aguante El cuarteto El cuarteto Cuartete a todos Para mi amigo Para mi amigo Pablo Serantoni De todo el corazón Para todo el país Aguante el cuarteto Por siempre Qué tal No esperaba Volver a verte Cómo estás Al tiempo Se le olvidó pasar por ti Estás tan linda Como siempre Qué tal Si quieres que te diga la verdad No he dejado Ni un segundo De pensar en ti Mi perfume Será loba Mi último beso que te di Se me olvidaba Que no volvés Cuánto tiempo Sin verte No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Es que el tiempo Me lleva Y la vida De ti Volver a verte Duele Hasta que bate el alma No sabes Cuánto en ese tiempo Te eche falta Es que el tiempo Me lleva Muchas gracias Ya ves Sigue siendo El primer pensamiento Al despertar Sigue vivo en ti Que pasa el tiempo Y no mis ganas ¿Qué más me dirías Si dijeras Que todo va bien Que hace tiempo Que no pienso En ti Que te olvidé Que otra persona Supo darme Lo que un gran Me regalaste tú Y mi hijo Si dijo Que no te amo Cuánto tiempo Si Si es que el tiempo Me lleva A ver Todo con las palmas Arriba Palma Volver a verte Duele Hasta que mate No sabes Cuánto en ese tiempo Si es que Muchas gracias A todos Aguanten Cuantito Vamos Buenos Aires Apur La gente de Rica Tamarca Saludos a la Rioja Tucumán San Juan San Luis Vamos No sabes Cuánto en ese tiempo Te empata Si es que el tiempo El fuerte Todavía anero Por todo el país Loco 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 Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Lévate Loco Miénteme Que yo Vamos a casa Me quiere Y todo el mundo Arriba Dale que va Dale que va Vamos a ver Vamos El cuantito Por todo el país Hoy volví Y me intenté Me fue Por Quería hablar Con ella Y no quiso Salir Me escondí Y solo en un momento Salía No Nunca pienso la ilusión Seguro que siempre será Nunca no me voy a olvidar Pero no paro De llorar Que luna Todos con la mano Seguro que el aire Y las palmas arriba Las palmas arriba Véjeme Y dime que ya me siento Que yo como me reinvento Y sé Me quiere Que le cuantan pasión Ándate Convéncate Lo ruego No puedo vivir Sin ella Y sé Que ahora Me dice adiós Para todo el país Vamos a San Juan Mañana estamos en San Juan Mañana estamos a Dios Me quiere Comprar Pasión La mano arriba La mano arriba Y dime Me quiere Comprar Pasión Ojalá pudiera ir Las manos en el aire Volando a tu ventana ¿A dónde están Las palmas? Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertaras Sin sonrarte al oído Que siempre me amará Peinarte el pelo Con la yema de mis dedos Quintarte corazones Llenos de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera hacer el aire Para meterme entre tus retas Mirando Vamos a Luis Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes Allá vamos, hermano Decirte dos palabras Salta, cucuy Me quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco, me voy a volver Que poco a poco El que no hace palma El que no hace palma No tiene aguante Vamos en casa Vamos en casa Quisiera hacer el aire Para meterme entre tus retas Mirándote a la cara Y solo en humedetas Al lado de tu cabeza Me despertarás Decirte dos palabras ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Conmigo Y desde el día en que te vi Me enamoré ¿Cómo no te lo digo? Loco Me voy a volver Vamos, Córdoba Vamos, Córdoba Que poco a poco Pasa el tiempo Mi catamarca querida Y desde el día en que te vi Me enamoré Vamos, Mati La porteña del guacho Panamá Para todos los fanclulos Que poco a poco Pasa el tiempo Dice ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Y dónde están las palmas arriba? ¡Vamos todo el país arriba, loco! Y desde el día en que te vi Me enamoré Vamos, Tucumán ¿Cómo no te lo digo? Loco Me voy a volver Que poco a poco Pasa el tiempo Y sé que te puedo perder Atención, atención Con las palmas arriba Todo el mundo arriba saltando Porque llegó la alcalabría ¡Llegó la alcalabría! ¡Saltá! Esta noche Buenos Aires Los esperamos a todos Esta noche todo el mundo atornado Toda la noche Toda la noche ¿Dónde están las palmas arriba? Para mi vieja Para mis hermanas Alcalabría 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 Esto de rosa Para vos todos Alegría Alcalabría Alcalabría Vamos, Venga, vamos Feliz día Para mis hermanas Alcalabría 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 ¡Vamos, los que no levanten las manos son aburridos! ¡Vamos! ¡Arriba el teatro! ¡Arriba el país! ¡Esa noche del tornado! ¿A dónde está la mano si arriba? Al garabía, al garabía Al garabía Que todo es rosa, al aplausos, alegría Al garabía, vamos a la Rioja Al garabía, vamos a la Rioja ¡Esa noche del tornado! Al garabía, al garabía Yo quiero que me firmes a la gente, quiero ver con las manos arriba Con las manos arriba la pasión La pasión sigue estaca ¡Hola a todos! ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? Muchísimas gracias, pasión. A toda la gente que nos está mirando en todo el país, quiero decirles gracias por permitirme vivir este momento y por sobre todas las cosas, por todo su cariño y por acompañarme en cada show, de lunes a lunes por todo el país. Los quiero mucho, aguante el cuarteto y ahí Damián Córdoba para rato, loco. Solo te puedo decir que hay palmas en la vida como un idiota sin saber palmas arriba, todo en casa todo en casa ¡Demá!